Muy bien, continuamos hablando con Sergio Comas sobre Cuba. Vamos a escuchar a Giovanna Tablada. Hay otra reunión migratoria, ¿no? Yo he dicho aquí varias veces que todas estas caravanas organizadas, Cuba, Nicaragua, México, tienen como objetivo sentar a Washington en la mesa de negociaciones y que la mesa, aunque han dicho 20 veces que no, que nada más van a hablar de inmigración, en el fondo terminan hablando de cualquier tema, porque cualquier tema es migratorio de alguna manera. Veamos qué dijo Giovanna Tablada. En primer lugar, reiterar que el bloqueo y las medidas adicionales de cerco y de máxima presión del gobierno de Estados Unidos, fundamentalmente del gobierno de Trump, pero que también han sido abrazadas por el gobierno de Biden, que prometió eliminarlas, esas medidas de cerco constituyen el tema que tiene hoy más peso en el escenario migratorio bilateral. El impacto de estas medidas extremas e inhumanas en nuestra población constituye el incentivo principal que explica el incremento inédito del flujo migratorio actual que es desproporcionado y que es en esencia la hora migratoria más grande de la historia de Cuba. A ver, aquí está clarísimo. Sí, sí, no, el objetivo no es el fracaso de la gestión económica. Quitando la política, el manejo de lo que llaman las fuerzas productivas, los recursos humanos y financieros, es lo que ha traído esta vida miserable desde el ordenamiento que ha incentivado la inmigración. Fíjate que esto es una conferencia de prensa del lunes anterior a la reunión que es hoy en Washington, donde ellos van a presentar nuevamente esta cantaleta de que son el hostigamiento, es el que está proporcionando eso. Sin embargo, la parte norteamericana, lo que quiere hablar con Cuba es el ordenamiento de la inmigración y los derechos humanos, los derechos civiles completamente. Y de hecho, tú sabes que hace unos días revocaron como 3.000 paroles en un solo día. Es decir, que se está reajustando el criterio con el cual entran los cubanos aquí. Es una pieza interesante unos días antes de que se haga esta reunión. Es decir, vamos a poner un poco de orden y Cuba, como siempre, va a pedir exactamente que se le quiten esas medidas. Fíjate que ese argumento político no tiene nada que ver con el tecnicismo de regular la inmigración, sino que le insufla la parte política y justifica el fracaso del gobierno. Es una cosa increíble. Y ahí tiene razón lo que dijo Elliot Abrams, de que la solución no es negociar con estos países que emiten con toda intención y organizan esas caravanas, sino sencillamente cerrarles la frontera. Porque mientras tú negocias con ellos, no, la reunión es solo migratoria, pero entonces ellos te dicen, bueno, es que la migración se debe al bloqueo, se debe a las medidas, se debe a esto. Entonces, terminan discutiendo de política, terminan rediseñando la política. Tú recordarás que con esos argumentos fue que Biden envía a Kamala Harris a Honduras a una reunión donde tiene que haber como 30 millones de dólares para que ellos trabajen sobre los factores que afectan la inmigración. Y salió diciendo que la causa de la inmigración era el cambio climático y la sequía en Centroamérica. Entonces, claro, eso es no entender o no querer entender nada de la situación. Sin embargo, todo esto forma parte de una política. Decía Frank Calzón que la política es también quienes hacen la política. Y la política la estaba diseñando Juan Guaidó. No, Juan Guaidó. Hoy la he equivocado dos veces. Juan González. González. Que eliminó a Juan Guaidó. Le cerró el piso en Venezuela. Hacia Venezuela y hacia... Ya Juan González no está allí. Vemos una rectificación producto del fracaso de ese tipo de políticas. Pero también estamos en un año electoral. Si Biden gana, ¿tú crees que... Esto es especulativa la pregunta, por supuesto. ¿Que de todas maneras se regrese de nuevo al camino de tratar de acercarse a Cuba a pesar de todo lo que está pasando, la relación con Rusia, etcétera? Yo creo que para... Va a afectar mucho a Cuba la situación internacional. Estados Unidos está involucrado en unos temas muy importantes como la seguridad de Israel. El tema de la frontera es inmenso. No se ha resuelto. El tema de la economía y la recepción es importante. Y como tú dices, es una carrera política. Yo no veo a Cuba en el tablero como un factor de nada. Incluso gane quien gane de los dos presidentes. Hay muchos asuntos que resolver. Pero fíjate, el tema de la frontera se ha convertido en el tema número uno de la política nacional local que afectaría las elecciones, según todos los analistas. Y gran parte de lo que está pasando en la frontera está organizado desde La Habana, desde Caracas, desde Managua y desde Ciudad México. O sea, y Cuba es la semilla pensante también, ¿no? Y quien generó la inmigración como un arma de ataque a Estados Unidos. Claro, la estrategia. De hecho, el cierre del 2023 tiene un reporte de inteligencia de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, donde se sitúa a Cuba como un factor importante en la desestabilización del país con esta invasión incontrolada de inmigrantes. Y se acentúa que es un problema de seguridad nacional no solamente porque haya una agresión, sino porque desestabiliza el sistema administrativo, la finanza y el buen vivir en todos los estados. Es decir, que es una cosa interesante. Y por eso en esta reunión los Estados Unidos tienen más que decir que Cuba. Cuba va a tener un argumento político, pero los Estados Unidos tienen cosas muy importantes que decir. Por ejemplo, están los repatriados, están llegando. La gente que llega a Coye, muchísimos años. En estos momentos hay como 600 y tantos cubanos devueltos que no cumplen los parámetros adecuados. Esos cubanos los tienes que recibir. Y esas personas que regresan son un factor de descontento y desesperanza que están allí que hasta que no se vayan van a estar no participando en el proyecto, vamos a llamarle. Fíjate que ahora mismo que resuelven el tema este de los cambios de cuadro que se están haciendo en toda Cuba, que empezaron desde enero para acá. Y son muy interesantes de seguir. Porque en la UJC los muchachos están tratando de llegar a la edad límite para no entrar al partido. Han puesto una muchachita allí para vender un proyecto de vida y el gobierno quiere que los muchachos se queden en Cuba y tengan una vida. Pero los muchachos realmente están interesados, como toda su familia, en emigrar, en tener una mejor vida. Pero están dando palos a ciega la administración, porque fíjate, cancelaron todo el fracaso que era. Cualquiera que conocera a Cuba no iba a resolver el problema. Primero porque además de servir para chantajear al gobierno norteamericano, es una gran fuente de entrada de divisas para el régimen. Estas emigraciones a través de Nicaragua, etc. Este proyecto de tratar de apaciguar la frontera sur con los Parol no ha funcionado. La prueba es eso que tú acabas de decir, de que han de un palo, ¿cuántas? Tres mil. Tres mil en un día. Ajá. Luego, entonces, han empezado a deportar gente. A deportar gente. Incluso, el otro día, una familia que ya llevaba tres años aquí, con el hijo incluido, los montaron en un avión. No les dejaron, los llevaron a un hotel, no les dejaron ni siquiera. Me imagino una familia que ya llevaba tres años, que tenía carros, que tenía efectos electrodomésticos, que tenía ropa, que tenía a lo mejor una cuenta en el banco. No les dejaron nada. Para Cuba, ¡boom! No les dejaron sacar dinero, no les dejaron ropa, no les dejaron vender los carros, no sé cuánto. ¿Creen que con eso van a detener el éxodo? Eso sí es. Para nada. Yo no sé si tú recuerdas que hace un par de años hubo una furia aquí en Miami de repatriarse porque había una oportunidad de hacer negocios en Cuba y más de 37 mil cubanos llenaron formularios y lo hicieron hasta que empezamos a ventilar aquí en los programas cómo le arruinaban la vida cuando llegaban a Cuba. Los metían presos, le descomisaban. La iniciativa nunca prosperó. Eso fue un mensaje muy claro de que no había ningún plan de reformar la economía. Y a partir de ese movimiento, cuando se desmontó todo el cuentapropismo y después surgen las MIPIMES tardíamente, la gente dijo, no quiero saber de participar en ningún proyecto. Y eso es lo que ha traído los cubanos hasta aquí. Y además, para más inri del gobierno, los cubanos que han venido no han tenido un proyecto de seguir de mula. Han traído a sus amigos incluso, a sus familiares, y ese dinero no ha retornado de la manera que el gobierno esperaba. Yo siempre me pregunto, bueno, por ejemplo, esa familia, ¿qué va a hacer cuando llegue a Cuba si no tiene más? ¿Dónde va a vivir? Eso es un asunto tremendo.